Y si se trata en otros temas, si se trata como un asunto de urgente y obvia resolución, el Ayuntamiento de León está facultado para otorgar el permiso de uso de suelo para el Parque Industrial de Santana del Conde, lo que daría certeza jurídica a la empresa Michelin. Así lo dio a conocer Oscar Pons, el titular de Desarrollo Urbano del Municipio, quien explicó que como banterra, empresa encargada del desarrollo del parque, no ha acreditado la propiedad sobre la totalidad del terreno donde construirá su proyecto, la única vía para que pueda conseguir el uso del suelo industrial es que sea directamente el Ayuntamiento quien lo autorice. Tratar un asunto de urgente u obvia resolución sirve para dar trámite ágil y expedito a un asunto sin que pase por comisiones del Ayuntamiento. Pons González subrayó que el permiso de suelo únicamente servirá a banterra para dar una certeza jurídica a las empresas que planean instalarse en este parque industrial. No obstante, este permiso no le da derecho de hacer movimientos de tierras tampoco para urbanizar o empezar a construir. Esto dijo hoy sobre este tema Oscar Pons González, director de Desarrollo Urbano en León. Encontramos en el código una salida legal donde el Ayuntamiento tiene la facultad, por excepción de hacer algunos trámites, sin que pasen por desarrollo urbano. ¿Cómo cuál es? Pues le llaman ellos por, ¿cómo le dicen? Urgente u obvia resolución. Urgente u obvia resolución. El comentario es que si ellos necesitan para darle certeza jurídica a la empresa que ya tienen comprometida, el trámite que el municipio estaría dispuesto a dar es el permiso de uso de suelo. El permiso de uso de suelo da una garantía o una certeza jurídica al interesado en que el uso para que él lo quiere lo tiene garantizado, ¿sí? Más no crea derechos, es decir, no pueden hacer movimientos de tierras, ni organización, ni construcción. Es solamente la certeza jurídica. O sea, yo lo único que digo es que sí se puede dar el uso de suelo, sí. Porque no genera ningún derecho al propietario, sino simplemente una certeza jurídica. Y hay un artículo en el código donde dice que... ¿No es ilegal hacer eso? No, no. A ver, ilegal, este trámite no. ¿El permiso de uso de suelo? El permiso de suelo no, insisto, porque no te genera ningún derecho, ¿sí? Lo único que estás dando por obvia resolución, porque queremos la planta en León, porque queremos las inversiones en León, porque queremos los empleos en León, es darle esa excepción para que el tema que los inversionistas han manejado, o los que están comprando las tierras, es decir, oye, no quiero que se me vaya. El municipio dice, para que no te me vayas, yo te garantizo que aquí puedes poner tu planta. Ahora, cómprala, compra la tierra.